Cuando la clase regresa a la escuela, hay un ánimo sombrío de incertidumbre sobre el camino a seguir. En menos de una semana, el grupo debe tocar para una multitud de 20.000, pero la alineación final después de la gira aún no se define. Y el mayor reto de Gene es retomar el control de la clase. La Escuela de Rock de Gene Simmons 2 Gene Simmons tiene pocos días antes de que el grupo confirme su actuación en lo que a su concierto magno, al no estar preparado el grupo. Y con el tiempo encima de Gene, un fracaso espectacular frente a 20.000 personas se vislumbra. Conforme avanza el reloj, la atención para Gene crece. Las dos opciones de Gene para vocalista no logran impresionarlo. La preocupación más grande de Gene es la batería. Ya que mantendrá unido el ritmo del grupo, pero los dos candidatos enfrentan problemas. ¡No te parles! No puedes hacer un error. No importa qué patrón te juegas. Cuando te parles, nos muertos. Sammy va a tener un gran problema para superar. El gran problema es Sammy. Y Lauren no parece que juega el truco bien. Y aunque visualmente, ella ayuda a la banda, musically, ella traje el truco bien. Creo que Mr. Simmons era muy malo. Él era muy malo hoy. No creo que tenemos una banda. Creo que él está empezando a estar un poco a miedo de lo que está sucediendo. Porque no creo que todo el mundo está listo. La presión es para hacer esta banda. Y si no lo hagan, es su reputación que está a la stake. En su último día en la escuela, Gene decide ir a la asamblea matutina. Espera aportar algo a los colegiales con sus tres décadas de experiencia en la industria del rol. Respondiendo a una sesión de preguntas sobre su vida. ¡Tro héroe, Rick! No, esto es real here, pero es todo está listo. Todo está listo, por lo que está listo, es todo listo. ¿Tienes gustar en Loa Star? ¿O es lo que está listo? No. ¿No quieres hablar sobre ti mismo? Estoy más interesado en lo que quieres hacer y dónde quieres ir. ¿Quién quiere decirme algo? ¿Qué quieres hacer en la vida? Serve fries. Para intentar inspirar a los chicos, Gene apuesta con uno de los muchos éxitos de Kiss. Necesito que cantar algo como... ¿Quién puede cantar eso? Gene está acostumbrado a volcar estadios con esta canción. Sin embargo, ellos no habían nacido en el apogeo de esta. sia. ¿Site? No 하지만 quisida? ¿Quién puede hacerlo? Necesito 3 personas aquí. Bueno, solo 3 personas. Los hombres, artistas ¿ 예 nadie? Perdida. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso fue genial! Muchas gracias. Con la banda sin estar lista y como una medida extrema, Jim planea un concierto de último minuto. Es realmente, realmente nervioso para todos, pero va a estar bien, va a estar bien. Para enseñar a la clase cómo ganarse al público, Jim los lleva a un lugar donde no hay una audiencia. Una calle de Low Stop en un martes por la mañana. Los Beatles jugaron en un rostro, no había nadie en las calles. Es sobre el espíritu de rock y roll. Es sobre jugar ahí como si estás jugando con la mayor audiencia de la tierra. Esta actuación, inspirada en la presentación de los Beatles de 1969 en el techo de una casa en Savile Rose, es la última oportunidad para impresionar a Jim. Chris debe estar alerta, ya que ella tiene otra oportunidad como cantante. Y el espíritu combativo de Sammy por alcanzar el puesto titular le impulsa adelante. Mientras un distraído ciudadano de Low Stop hace sus compras, el grupo se alista para una actuación sorpresa que deberá atraer a una multitud y además convencer a Jim. La actuación del grupo no tiene el mismo imán que tuvieron los Beatles. Al no poder llamar la atención de la gente, Jim decide intervenir. La banda empieza a contagiar de rock a Low Stop, pero hay alguien del público que no está feliz. Pero la otra vocalista de Jim se las está viendo negras. Incitado por el peligro que representa a Lauren, Sammy toca un ser perfecto. ¡Suscríbete al canal! Puede que el grupo haya rockeado en su ciudad, pero el gran concierto está a pocos días y a Jim se le acaba el tiempo. La escuela de rock de Jim Simmons Dolls. En 48 horas, el grupo debe estar en California, listo para abrir el concierto de Anthrax y Judas Priest. En frente de 20 mil personas. Pero antes, Jim debe anunciar los elegidos que formarán la alineación final. Después de un mes de rivalidades y competencia para la decisión, Jim convoca a la clase para anunciar la decisión. ¡Gracias! 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 La competencia es feroz hasta el último minuto cuando Luis alza la mano para ser el bajista. Es un momento tenso para Jim, ya que debe tomar duras decisiones. Y como un puesto en la banda significa tanto para algunos, la decisión que tome no le agradará a algunos. I'm going to change the line-up because my job is to make the best band I can, whether people like it or not. This is not a social club, this is forming a rock band. I want to talk about managers first. There will be two managers. I'm going to do something that may be popular, may not be popular, but I've got to make this change. Luis, even though you're given this management position, you're not happy being manager. You consistently want to try to play bass. I'm leaving Rob right now as a lead manager of the band. And I want to try you, Jetta, assisting him. Anunciar la alineación final es un proceso complicado y aún tendremos más bajas. Sammy ha luchado duro por ocupar la batería, pero su temperamento volátil lo hace una carga. Como baterista mujer, Lauren le da al grupo un toque audaz, pero no domina todas las canciones. You sat in for him, you did okay. Not great, I wanted great, but he flips out. Sammy, you're playing drums. I'm just so excited and happy for myself. I'm really proud that I've actually got the chance to do it. I've got to prove to my mum that I can do something with my life. Jess, you're playing keyboards. This is really like a dream come true for me. This is crazy. I just, I, oh, this doesn't feel real. Samani es la guitarrista más experimentada de la clase, pero el pequeño Chris toca de forma más ruda. I need a guitar player. Samani, you're playing guitar. Now I know that I'm guitarist in the band, I feel so relieved, I can just relax. I mean, I've still got work to keep my place, but I feel so much better just knowing that Chris hasn't stolen off. La oportunidad de tocar el bajo ha dado ambición e impulso a Lindsay, pero Lewis está desesperado por tocar. You're playing bass. That grandma haircut's gotta go. I'm so happy. I'm quite proud of myself, actually, sticking to it and coming, and I'm so glad we did, because now I'm gonna be on stage. El puesto de vocalista es el más reñido, y será la decisión más difícil. Chris no puede cantar y tocar a la vez, y Ellie no es una cantante nata. But I need a singer. Chris, you're singing lead.